Es muy común que asociamos la creatividad con la inspiración. Te aseguro que muchas veces te has sentido estancado y no avanzas en tus proyectos por esa falta de creatividad. Y es que la mayoría de las personas ve la creatividad como un interruptor mágico que se activa automáticamente cuando lo necesitas. Si eres un creador sabrás de lo que estoy hablando. Es muy normal que los clientes te vean como un superhumano con la capacidad de pensar ideas únicas de manera espontánea. Y aunque sí llega a pasar, lo que no visualizan es el verdadero trabajo que cuesta desarrollar una buena idea. En mi casa productora hace mucho que cambiamos el concepto de creatividad, lo separamos de la inspiración y de la motivación y lo asociamos más a una habilidad profesional. Y es que con el ritmo de trabajo no podemos darnos el lujo de estar inspirados todo el tiempo. Al principio esto fue un conflicto, pero con la experiencia entendimos que la creatividad es un músculo. Como todo músculo, si quieres que crezca, tienes que entrenarlo, ejercitarlo y trabajar en él. La creatividad está en todas las profesiones. Por ejemplo, los doctores tienen que ser creativos al momento de estar en una cirugía, ya que en la práctica uno necesita improvisar y resolver los problemas que se presentan. La creatividad es el resultado de la materia prima, de todos los conocimientos que has adquirido con el tiempo. Así que sí, la creatividad sí está en ti, solo es cuestión de liberarla. ¿Y cómo vas a liberarla? Pues en base a la práctica. El primer obstáculo para desarrollar tu creatividad es no hacer nada, no crear nada y esperar a que llegue la chispa para arrancar. En verdad, si dejas el lienzo en blanco esperando empezar una obra maestra, va a tardar mucho, mucho en suceder. Los creativos tenemos una tendencia a corregir y mejorar. Es más fácil para nosotros transformar algo que ya está hecho y que tal vez está hecho mal y corregirlo. Mi recomendación es iniciar a escribir, aunque no te guste lo que estás escribiendo. Al momento de terminar, tu cerebro se va a activar para corregir y perfeccionar lo escrito. Tenemos tendencia a mejorar las cosas, porque somos críticos, pero sobre todo nos gusta tener un panorama completo del tema a desarrollar para poder trabajarlo. Activa la curiosidad. Debes de empezar a investigar sobre los temas en los que vas a trabajar. Es importante darle herramientas a tu cerebro para armar el rompecabezas de una buena idea. Explora la información disponible y amplía tu criterio sobre lo que quieres crear. Desarrolla la disciplina. Es muy importante crear una rutina creativa que active las neuronas. Puede ser cualquier cosa. Pintar, escribir, editar, diseñar. Pero lo importante es hacerlo diario. Incentiva a tu mente y entrena tu capacidad creativa. Sé un consumidor libre y sin prejuicios. Y es que muchas veces encontramos lo que necesitamos en obras que no imaginamos. Por ejemplo, puedes encontrar una buena idea en una película de comedia, en una novela o en un artículo de noticias. La chispa está en cualquier parte. Tu cerebro debe de explorar todas las posibilidades para crear una buena idea. Date la oportunidad de un buen tiempo de ocio que alimente a tu mente. No pienses que la creatividad es un don que solo algunos iluminados tienen. La creatividad está en todos. Es cuestión de practicar. Bien dicen, la práctica hace al maestro. Y es verdad, entrenando podrás afinar tu intuición, tus sentidos. Con el tiempo verás que tus resultados son más profesionales y surgirán muy buenas ideas. Así que deja de esperar y ponte a crear. Bien, esperamos que esta información te haya sido de provecho. Y cuéntanos, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Cuáles son las cosas que te motivan y que incentivan a tu cerebro para trabajar? ¿Cuál es el proceso profesional que utilizas al momento de empezar a crear?